¿Ven qué pasa, Abilete? Continuando eso, de acuerdo a lo que la NFP y el cuerpo técnico de selección piensan, Medel es el único jugador que salió ayer contra Argentina, Marilla, por lo tanto se pierde el partido con Paraguay, pero de acuerdo al informe de la FIFA, Abilete, está Isla, está Maripal, está Medel, está Sebastián Vegas y eres pulgar, los cuatro, todas las planas defensivas, entonces tú necesariamente tenés que salir a buscar, hoy día yo no tuve la oportunidad y tampoco me dio la gana de mirar qué es lo que estaba pasando en el mundo de la pelotita, pero me imagino, la lógica me dice que Lazarte ya debe haber llamado un lateral izquierdo y que mañana a las nueve de la mañana, mañana día sábado, mañana a las nueve de la mañana va a estar practicando con el primer equipo para jugar el domingo contra Paraguay, ¿sabes? Realmente, ya vale, termina, 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 termina nomás, pero ¿sabes qué pasa? Yo ya le permito a la fe, al entrenador, Martín Lazar, porque es tan evidente su falta de control y es tan evidente su falta de decisión, él no planifica el partido, él pone un muchacho de jugadores, un grupito, él espera que ellos más o menos rindan, hagan lo que vienen haciendo sus clubes, y a la que te creen. Es volver a la época cuando existía esta caricatura del pelado corta, que yo no creo que haya sido tan así, pero es como volver a esos tiempos. Hay otra cosa, y esto es lo que venimos diciendo hace rato, para clasificar al mundial, ¿quién le necesita hacer gol? Para Francia 98, necesita tener fuego, fuego ofensivo, es decir, juego y fuego, pero cuando yo me digo fuego es chantarlo, meter la pelota adentro, ¿cachai? Zamora necesita el chile, el chile no tiene poder. Francia 98, si hoy se ha mantenido a Salas Zamorano, ayer hacemos un gol, a pesar de lo mal que jugó Chile, porque esos dos eran... ¿Cómo lo podemos decir? El mismo Salas bajaba, y Salas hacía parecido... Cuando hablamos de Salas... Permítame interrumpirte, güey. ¿Por qué vos me interrumpiste a mí? Zamorano y Salas, no existe Vargas y Sánchez, en la misma época. O sea, si tú tenías a Salas y Zamorano, de Francia, de la eliminatoria de Francia 98, en esta época, o con la generación dorada, Sánchez y Vargas, no existe. Chupeta es alternativa. ¿Ya? Entonces, teníamos el 98 ahí, ya. ¿Sigue tú que estabas diciendo que Salas bajaba un poquito? Salas hacía algo parecido a lo que hace Alexis, pero Salas tenía claridad. Es decir, él retrocedía, agarraba la pelota y creaba una situación de juego con claridad. Él descargaba, mucho mejor, para luego ir a buscar la devuelta de la pelota. Pero Alexis se queda con la pelota y se torna predecible. Entonces, ahí cuando se la pinchan permanentemente y en el segundo tiempo, Alexis no existió. 31 pelotas perdidas de Alexis. Sí. Sí. Ahora, para el Mundial de 2010, tuvimos chupete. Sí. Que chupete. Para el eliminatorio del Mundial, no para el Mundial. Sí, pues sí, no, pero estoy hablando de la eliminatoria. Lamentablemente, chupete y Chile lo resintió en el Mundial. Que lo resintió mucho. Bueno, voy con eso ahora. Cuando chupete juega esa eliminatoria, claro, Chile venía, weón, en otro ritmo. ¿Cachai? Con Biersa, que llegaba por la derecha 15 veces, por la izquierda 18 veces, por el centro 34 veces. Chile tenía llegada y chupete, weón, se alimentaba de eso. Pero además, chupete tenía calidad goleadora. Calidad goleadora. O sea, chupete, el partido contra Bolivia, con chupete tenemos dos goles. Y con Sález Zamorano tenemos 18 goles. Con Alexis y Barca tuvimos cero goles. Eso se grafica lo que es, la calidad de jugadores de los que estamos hablando. ¿Ya? No tiene poder de foco. Y para el 2014, para la eliminatoria del 2014, Chile tuvo a Sánchez y a Vargas. En fin, es un rendimiento. Físicamente, el nivel de eficacia, la cantidad de goles, porque ese era el Alexis que venía de jugar su primer año en el Barcelona y reaprendió lo mismo con Vargas, que pasó por la U, después se fue al Nápoles y luego volvió a América y nuevamente se reencantó. Me parece que estuvo en Brasil. En Gremio. Entonces, ahí teníamos jugadores, pero desgraciadamente ya nos toca bailar con la fea. Ahora, desde yo estoy... Déjame terminar con esto, Peter. Ya. Porque incluso en el 2014, cuando Vargas no estaba, cuando Alexis no estaba, estaba Pidilla. Ahí. Y ya estaba Esteban Efraín. Tenía. Ahora es donde. Dime, ¿dónde? Pero, Peter, dime, por favor, quiero que me respondáis, no quiero que te fíjais callao, ¿verdad? Al Sub-23, ¿qué te dije? Porque la Sub-23 que se supone iba a ir al torneo de España. Con Redim. Ahí están las soluciones que necesitamos ahora. Yo quiero decir otra cosa. Y esto... Y esto es bien complejo lo que voy a decir. Pero que se entienda bien. ¿Cómo nos ha perjudicado la Nature League a los equipos sudamericanos? Ese torneo, tanta que tienen los europeos para jugar entre ellos. Que impide que en la fecha FIFA, los equipos sudamericanos puedan ir a jugar partidos que eran los partidos que te daban rosa internacional. Que te permitían probar, que te permitían saber en el nivel en el cual tú estás y ajustar las piezas en miras a la eliminatoria. Ya no lo teníamos a la oportunidad. Ojo, que no es menor. ¿Por qué? Porque Chile comienza su declive en el 2017. Y en el 2018 se instala esta hueá. ¿Sí? También. Y tiene que ver con lo que nosotros hemos dicho. De que estos hueones, maricones de Europa todavía creen que somos colonia y ahora saca a bronar. No, Barrelete. Yo, mira, yo... Yo, si bien estoy resignado, yo... Hay factores que provocaron el estado en el cual estamos hoy en día. Primero fue que se le negó a la sub-23 de Rueda a competir. Después se le hizo el golpe de estado a Sebastián Moreno. Y la solución a Sebastián Moreno fue muchísimo peor. Fue el presidente de las tres pilitas de Guano. Y el presidente de las tres pilitas de Guano sacó a un entrenador que ha llevado a dos selecciones a los mundiales. Y trajo a un entrenador que nunca ha estado en el mundo. Y por eso estamos donde estamos. Entendiendo que esto es mucho más grande. Pero en resumen, eso es. ¿Y sabés qué? Yo me voy a quedar con algo que te dijiste en algún momento. Acerca de Wanderito y Chilito. ¿Y sabés qué es lo que es? Que esta guay que mirarlo. Ya no como... ¡Desde hoy, Chitube! No, compadre. Hay que mirarlo con objetividad. Y fíjate que es tan estúpido lo que nosotros estábamos... Nuestra pasión nos lleva a cometer errores cognitivos tan severos. Como pretender que Chile obtuviera más puntos en estos tres partidos. Que todos los que tiene a lo largo de la eliminatoria. Queríamos que en tres partidos, Chile tuviera nueve puntos. Siendo que en nueve partidos, Chile había hecho siete puntos. Sí. Así de imbéciles nos ponemos. Hoy, yo te digo, habiendo visto... El Ecuador-Chile. Habiendo visto el Colombia-Chile. Y habiendo visto el Perú-Chile. Chile no le va a ganar a Paraguay. Y después de esta triple fecha, FIFA-Barilete. Y no nos sorprendamos que Machete se va. No nos sorprendamos que la NFM se empiece a caer a pedazos. O quizás no pasa nada. Que sería lo peor. Lo que pasa es que conversábamos en la reunión de Pauta. Que cuando Chile ha estado mal para el pico. Que es cuando nosotros decimos que... Ahora queremos ver a los millennials. Ahora queremos ver a los hinchas. Los hinchas de 25, 24 años. 27 años. Los que nunca sufrieron lo que nosotros sufrimos viendo Chile. Viendo los cortes. Viendo cómo nos suspendían de campeonato. Viendo cómo se organizaba una Copa América que Chile perdió. Para que Chile la ganara y Chile la perdió. Viendo cómo nos eliminaban en primera ronda de la Copa América con cero gol. Viendo cómo salimos últimos en una eliminatoria. Perdiendo 2-0 con Venezuela acá de local. Ahora los queremos ver. Porque la lucha de ahora. Y yo lo dije hace rato. Lo dijimos. ¿Cachai? Para que vean los videos. Lo dijimos. Ahora la tabla de posiciones de la Conmebol se parte. Siete equipos peleando por cinco cupos. Y tres equipos peleando para no ser chupa. Y Chile está al borde de llegar chupa. Con Bolivia y con Venezuela. ¿Ya? Lo dijimos. Para mí de la clasificadora en serio. Entendiendo que Venezuela y Bolivia nunca más van a ir al mundial. Chile de los equipos que compiten para ir al mundial. Chile es el peor equipo de zona. Y lo más terrible es que tenemos. Ya lo hemos dicho tantas veces. Es un recreativo. Pero tenemos dos o tres o cuatro que nos ayudarían con un buen trabajo de fondo. Estar más arriba. Pero ya no es así. Esta historia se acabó. Esta generación empezó. Hace ya un par de veces atrás. Vivir su último. Su last dance. Y va a ser una. Más que un last dance. Va a ser un baile de Halloween. Va a ser muy muy muy. En algunos momentos Chile estuvo para la cagada. Como yo estaba iniciando mi monólogo. Pero siempre había algo. Siempre hubieron. O que había dirigentes decentes. O que había jugadores que empujaban. O que llegaba un técnico que nos salvaba. Ahora, ¿qué voy a tener? Yo estaba mirando. Sabí. Corríjeme si me equivoco. ¿Cuál fue el último técnico chileno que tuvo la selección chilena? Peineta García. Estuvo Pedro García. A principios de los dos mil. Después estuvo el Perro Verde. En el 2006. Y después del Perro Verde vino el Pelado Acosta. El Pelado Acosta se mandó el cagazo en Cúcuta. Pero el Pelado Acosta no lo contiste como técnico chileno. Bueno, por eso. Estuvo Juvenal. Después de Juvenal. Ese fue el último Juvenal. Exactamente. Y después vino Biersa. Vino Sampaoli. Vino Morji. ¡Dale, Morji! Y antes de eso. Antes de eso. Había estado. Espérate, espérate. Había estado. A Costa. Antes de la 98. No, estuvo a Costa. 98. Y después llegó Peinete. Después llegó Peinete. Después de ser campeón con los guantes. Pero el Peinete estuvo dos partidos. Antes de eso. Estuvo Azcal Gorta. Antes de Azcal Gorta. Estuvo Yossi. Y antes de Yossi. Estuvo Salah. Antes de Salah. Estuvo Alcadesson Aravena. Y antes de Alcadesson Aravena. Estuvo Luis Santibáñez. Entonces. A ver. ¿Por qué saco tanta? ¿Por qué me voy para acá? Porque en los últimos. Trece años. No hemos tenido ningún entrenador chileno. ¿Cómo no va a haber un técnico? Chileno. Que ame. Esta. Esta. Seguir lloraba. Loco. Lloraba. ¿Por qué? ¿Qué hubiésemos dado nosotros por defender esta? ¿Cachai? ¿Qué hubiésemos dado nosotros por defender esta? La Brenda le da miedo a veces que yo diga eso. Porque me dice que yo. Si alguna vez juego por la selección. Voy a llegar partido por la mitad. ¿Cachai? Voy a llegar partido por la mitad. Si juego por la selección chilena. Porque. Que puta nos cagó la cabeza el grupo. Nos cagó la cabeza. ¿Cachai? ¿Qué nos daríamos? Y yo entiendo que estos jugadores también. Por eso hablaba de la actitud. Ellos también quieren. Pero necesitamos una cabeza que lo quiera. Que la quiera. ¿Cachai? Bienza se enamoró de esta selección. Y lo dejó demostrado. En sus declaraciones. La diferencia en sus declaraciones. Cuando se fue a San Paolo. Y que lo único que quería era. Gloria para tener plata. A de un hombre que vino por Gloria. Y se llevó Gloria. Y sigue consistiendo Gloria. Yo no soy un biancista. Para nada. Para nada. Me alejo mucho de su método. No concuerdo con su esquema rígido. Pero sí me quedo con algunas lecciones que nos dio cuando él dice que aquí aprendió a querer la vida de nuevo. Mientras que el otro pelado mercenario. La ofrendor. Me siento un rehen. Sí. Yo quiero que si viene alguien de afuera que era como Bielsa que hizo esto. Yo quiero que un jugador. ¿Cómo me gustaría? Pero honestamente. ¿Cómo me gustaría que Zamorano se hubiese dedicado a ser técnico? ¿Cómo me gustaría que en un tiempo más bravo sea el técnico de la selección? Bueno, es que la mojaron. Que realmente sienten y saben lo que es esto. Que entienden que personas como nosotros. Que nunca pudimos ni siquiera ser titulares indiscutibles en primera de cada uno de nuestros equipos. Pero que entienden que hubiésemos dado la vida por estar donde ellos estuvieron. Hubiésemos dado la vida. Porque estoy seguro que si alguno de nosotros hubiese estado ayer, el partido no termina así. Termina por lo menos con un expulsado, pero con un expulsado de verdad. No para andar a rayón. ¿Cachai? Traeke, nos conversábamos la otra vez, Barlete. Uno ve una diferencia abismal entre gente de fútbol y gente futbolizada. Tú puedes prender la televisión y escuchas hablar gente que pasó gran parte de su vida en una cancha de fútbol. Tú puedes escuchar gente que ha pasado su carrera hablando acerca de fútbol. Pero sin embargo, después de un rato, tú te das cuenta que no son futbolizados. Que no saben y no aprenden de fútbol. Y sin embargo, tú ves a ti, por ejemplo, tú sacas el ejemplo de Bielsa. Bielsa, permanentemente buscando resolver las situaciones que tú sabes que el partido te va a plantear. Y tú ves a la... Desgraciadamente, le seguimos pegando a las artes, pero es así. Él tiene un mes para preparar tres eventos. Y los tres eventos son una réplica que tiene uno, dos y tres. Y sin embargo, llega el día del primer partido y él no tiene soluciones para estos eventos. Él no tiene jugadores y no tiene sistemas que puedan resolver lo que el partido te propone, ¿cachai? Pero un futbolizado estudia y aprende. Si tú no sabes, hay cosas que... Cuando uno jugaba a PlayStation, uno manejaba cuatro sistemas de juego, ¿no? Sí, por... Cuando uno jugaba y ponía... Ponía a los jugadores y salía y armaba el equipo en el play, en el PES. ¿Todavía sigue siendo el PES? PES y el FIFA. Pero uno armaba. Yo me acuerdo que tenía mi esquema de juego cuando iba perdiendo. Y a jugadores que ponía cuando iba perdiendo. Y yo me armaba los equipos cargados. ¿Cachai? ¿Cómo no lo vais a hacer? ¿Cómo tú, hombre, que lleváis 50 años metidos en el fútbol? ¿Cómo no lo vais a cachar esa weá? Nosotros jugamos un par de pichangas, jugando acá arriba, jugando y cachamos esa weá. ¿Cómo tú no lo vais a cachar, hombre? ¿Cómo no lo vais a cachar que estos jugadores, si les dais un poco de libertad, si les dais la mano, te agarran los cocos de la pichula? ¿Cachai? Con el respeto del YouTube. ¿Cómo no lo vais a saber eso? Le pasó a todos los entrenadores que pasaron. ¿Cómo tú vayas a cometer ese mismo error? Puta, discúlpame, weá, por esta weá, no me hace muy bien para el tiempo. ¿Cómo es que es verdad, papá? Le pasó a Borges en la gira de Portugal. Le pasó a Sampaoli con el tema de Monticello. Y hubo otros temitas que no sabemos, pero después... Le pasó a Biersa también. ¿Le pasó a Biersa? ¿Qué es lo que hizo? Biersa le hizo el Tatechi. No, le dijo formar, pero de aquí, más fuerte. Si usted quiere jugar, juegue. Pero en su equipo, aquí no juegue. Le ha pasado a todos los técnicos y desgraciadamente le pasó en Brasil a las artes y él no supo reaccionar sabiendo que esto iba a pasar. Y eso te deja en evidencia que él es un hombre de fútbol, pero no es un hombre fútbolizado. No es un hombre que hace de esta actividad su pasión, sino que simplemente es su profesión. Y así está. Es una diferencia que parece simplemente de lenguaje, pero mucho más grande. Es mucho más grande. Es el alma. De vida. De vida. Exactamente. De vida. O sea, no estamos diciendo que todas las personas que hablamos de fútbol sepamos de fútbol. Yo no me podría hacer cargo de un equipo. Es que hay aspectos tácticos, motivacionales y físicos que yo no manejo. Pero uno le dice lo que tiene que hacer con el conocimiento que él tiene. Porque él es el que tiene el conocimiento, no nosotros. Y déjame decirte algo. Y con esto cierro para que pasemos a otra tortura más que ver el partido de Paraguay con Argentina. Oye, este ojo reculado me está haciendo así. Ahí tenés que salir a tomar las pastillas. La comandante me hacía la culpa. Y yo iba a decir, atornado, atornado. Te va a decirme. Es verdad. Hay que pelear para no ser... Esa es la meta. Lo siento. Lo siento, cabro. Lo siento, cabra. Lo siento, cabre. Pero esa es la meta. Me gustaría. Me encantaría. La pregunta es. ¿Por qué no? Antes de eso. Antes de decirme. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ronnie Fernández. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no Clemente Monttú? ¿Por qué no Méndez de la Unión Española? Martín Rodríguez. ¿Por qué no Martín Rodríguez? ¿No son del mismo... De jefe? El señor Manáje. Es que si eso es así Barlete. Ya tenemos que cerrar por fuera. Exactamente. Si es así. Porque ahí yo quería llegar. Antes de... Por lo menos el punto con el cual yo quería terminar. Son 17 equipos en la primera división de fútbol chileno. 17 equipos que son los que controlan el Consejo de Presidente para el EF. Y yo voy a hacer un ejercicio contigo y con todos los amigos, amigas, amigas de la Pichenguita del EF. Con esto yo quiero terminar. Colo Colo, hasta hace poco, era controlado por el empresario inescumbroso. ¿Ya? Audez italiano, empresario. La Calera, empresario. Unión Española y Adalto. La U de Chile, la peor poco para el EF. Antofagasta, La Serena, Turicó, Guachipato, Meripilla. De los 17 equipos que componen la primera división. De los 17 equipos que controlan el Consejo de Presidente. Tú tienes más de 10 equipos que son controlados por el empresario. O gente que vino al fútbol a hacer la pasada. Y han estado ahí por más de 10 años. Y ellos nos robaron la posibilidad, Barilete. Junto con vos sabés quién, brazos cortos, en crecimiento. Ellos nos robaron la posibilidad de ser un país de la élite del fútbol competitivo a nivel mundial. Ellos fueron. Y ellos son los responsables del momento que estamos viviendo hoy en día principalmente. Yo quiero decir algo. Con esto cierro. Me encantaría que los jugadores de la selección chilena vieran cómo mete y cómo corre a Wanderito. ¿Cómo mete y cómo corre ese equipo? Nuestro día con 9 jugadores sacó el partido. Probablemente Wander no se salve. Es muy probable. Pero lo que está haciendo da para la ilusión. Lo que está haciendo Colo Colo da para la ilusión. Yo espero. Espero. Que no se levanten a Quintero. No. Por el bien de la selección chilena. Porque creo que Quintero puede aportar más a la selección chilena. Haciendo una buena Copa Libertadores con estos cabros. Que si ahora se va a fallar. Porque si llega otro entrenador. Capaz que no le dé la... La cuerda de calidad. A estos cabros. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Vicente Pizarro llegue a la selección. Necesitamos que Colo Gil. Ahora. No después. Pero Colo Gil ahora. Necesitamos que Morales se ponga más en la fila. Que entienda. Que aprenda a caer. Que esté todo el día haciendo ranita. Para mejorar los de chanzos. Mejorar los de chanzos. Necesitamos que... Nacionalizar a... El pibe Solari. Necesitamos que... Bruno Bartichotto también empiece a romper la web. Para que sea un jugador seleccionable. Necesitamos que... Johan Cruyff. Perdón. Johan Cruyff. También hueón empieza a descocerla, hueón. Necesitamos que miren al Gaby Suazo. Necesitamos que... También se ve un salto de calidad. Y nombramos a esos jugadores porque son de acá del pueblo. Pero necesitamos, por ejemplo, ahora. Que llamen al Marín de Wander. Necesitamos que llamen al Rony Fernández. Que... Es más que Valdés. Es más que Valdés. Es más que Valdés, pudo. Sí. Y contaje. Necesitamos que recuperen a Clemente Montes en la católica. Necesitamos que llamen a Pablo Huerta. Quiero sentar por el lado izquierdo que te pueda aportar. Necesitamos que llamen al Poncho Barón. Necesitamos probar a Mendy. Ya, hueón, me calenté a continuar el ojo pulgado. La barrilete. Anda a guardarte, anda a ponerle agüita a la cintura. Y volvemos con la segunda mitad, barrilete. Cambiarle el agua a la cintura. Llevamos un año, hueón, y todavía no te aprendís la frase. No, pero es que... Es que mi cintura... Ahora la cintura es que yo me traje y no la traje de él. La barrilete. Oye. ¿Ah? De lo mal que no vino el Peter P. No, Peter P intentó venir barrilete, pero yo le puse a cambiar el candado del canal. Porque él se puso en contacto con nosotros en la tarde, barrilete. ¡Uy, sí, el culo era pesado! Y ya venía por allá, venía barrilete. No, y lo peor es que el dije le da cuerda. Es que al dije le importa la guita. Sí. No, y desgraciadamente para nosotros, barrilete, bien o mal, Perú ha tenido cierto grado de consecuencia con el trabajo que ha hecho Careca. Sí. Ya, Peter. ¿Ya? Nos vemos en un ratito más, mejor. Vamos a seguir. Vamos a ver cómo vamos a sufrir. ¿Cuánto vamos a sufrir con Paraguay en el segundo tiempo, barrilete? ¿Me parece? Sí, me parece. Desde acá, desde Chirito, Rodrigo Barrrilete. Triste, enojado, emputecido, ajado emocionalmente. Pero, fiel a la pichanguita eterna, desde allá los he estado juntos. Mi compadre, el Peter, el Foto, el bicho, el hombre, gamba, dos gambas. Tres gambas, cuatro gambas, cinco gambas. Menos mal que todas esas gambas nos dejaron entrar al Peter P. Nos dejaron afuera al Peter P. Sí, muy bien. Nos despedimos por el primer tiempo del capítulo de hoy. Más ratito vamos con el segundo tiempo. Y desde aquí le decimos que se despide de ustedes en este tiempo el par de hueones que... A mí nos gusta hablar como boludos. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!